12 artistas alicantinos de hogueras situarán sus ninots en otros tantos contenedores de vidrio de la ciudad desde el 17 al 27 de junio, después de que el jurado haya seleccionado las propuestas ganadoras del certamen que promueve Covidrio. Los proyectos elegidos inciden en la sostenibilidad, el reciclaje de vidrio y el medio ambiente. Este año es un año difícil, un año en el que de nuevo no podemos celebrar nuestras fiestas mayores, las hogueras de San Joan, y se nos ha ocurrido el icono de Covidrio, que es el contenedor donde reciclamos los envases de vidrio, el contenedor verde, unirlo al icono de las fiestas que son los ninots o los artes que se hacen para crear nuestros monumentos. Una combinación perfecta entre el mundo de la fiesta y el reciclaje. Desde la Concejalía de Medio Ambiente tuvimos a bien aceptar una propuesta desde Covidrio, por la cual era una manera, por un lado, de fomentar el reciclaje, que es evidentemente la función principal en el ámbito de ellos, y al mismo tiempo poder colaborar con los artistas de alguna manera, realizando una actuación que para ellos es básica y es su modo de vida, que es realizar una figura en la parte superior de los iglús, de los conocidos iglús de Covidrio. El principal objetivo es concienciar a los ciudadanos de la necesidad de contribuir a respetar el medio ambiente. A partir de ahora ya están 12 artistas que están trabajando en sus proyectos, en sus proyectos que nos han presentado y los que han salido ganadores de este concurso, de forma que a partir del día 17 veremos en calle los monumentos. Según los datos de Covidrio, los habitantes de Alicante reciclaron durante 2020 un total de más de 5 millones de kilos de envases de vidrio, lo que se sitúa por encima de la media nacional. Esto supone que cada ciudadano recicló una media de 16,2 kilos. Si se situaran en fila india, todos esos envases sumarían 2.600 veces la longitud de la explanada. Queda poco para que disfrutemos de los coloridos iglús que nos recordarán la importancia de las fiestas y unos hábitos adecuados para avanzar hacia un mundo más sostenible.